Francisco Aguirre Sacasa, ex canciller de Nicaragua, dio que a la disposición del Banco Central de Nicaragua de bajar el deslizamiento del Córdoba respecto al dólar del 5 al 3 por ciento, se debió a que se cayeron las importaciones en el país y por primera vez en muchos años en Nicaragua estamos exportando más de lo que importamos. En primer lugar quiero decirle que este deslizamiento no va a perjudicar a mi criterio de una manera importante a nadie porque el cambio es tan mínimo, tan mínimo que yo no lo veo por ejemplo como un intento del gobierno de perjudicar a nadie, ¿verdad? ¿Qué es lo que provoca esto en mi opinión? Un cambio radical en la situación económica y sobre todo la balanza de pagos, el comercio de Nicaragua como el resto del mundo. ¿Qué es la realidad de ese cambio? Durante todo, prácticamente toda su historia moderna, para mí pues eso empieza en 1990 hasta ahora, Nicaragua ha importado muchísimo más de lo que exporta. Hemos tenido uno de los déficits comerciales más altos de Latinoamérica y por mucho. Entonces por eso es que nosotros teníamos que andar con ese esquema del deslizamiento para mantenernos a nosotros competitivos de cara a una situación en donde nosotros estábamos endeudándonos y teniendo este déficit enorme de cuenta corriente, así le dicen los economistas. ¿Qué pasó aquí en el año 2018? Una crisis política de primera magnitud que después se manifiesta en una crisis económica también enorme. Y ustedes saben por ejemplo que Nicaragua en el año 2016 importó 16 mil vehículos y que este año por la crisis económica, porque la demanda interna para vehículos colapsó, solo importó 3 mil 700. Entonces, no es que nosotros pasamos de ser uno de los países con un déficit comercial más elevado de Latinoamérica y nos convertimos en un país que tiene un superávit comercial. Alimentado, entre otras cosas, por el superávit que tenemos nosotros con los Estados Unidos, no es por el de recafta. ¿Qué quiere decir el superávit? Que le vendemos más a los Estados Unidos que lo que nosotros importamos de ellos. Ahora estamos en esa situación con todo el mundo. Nosotros estamos exportando más que lo que estamos importando, pero esa disminución en las importaciones es producto de la crisis económica que estamos viviendo. Entonces, el gobierno ha decidido tomar esta acción. Ahora está una misión del Fondo Monetario acá que va a tener que valorar esa acción, pero no lo está haciendo de una manera irresponsable, no lo está haciendo para perjudicar a los pensionados, como insinuó un medio nicaragüense, sino porque se dan cuenta que ahora estamos en esa situación peculiar en donde nuestras exportaciones, porque han colapsado, que nuestras exportaciones superan a nuestras importaciones. Nicaragua está exportando más capital ahorita que lo que está importando. Para Trencera de la Noticia, les informó Martín Paisano Sevilla. ¡ Bardzooso Cupichorri! ¡Gracias! Gracias por ver el video.